hola qué tal banda cómo están mi nombre es mode gamer y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual va a ser un poco más informal y bueno no hablaremos tanto de noticias sobre halo 5 guardians simplemente vamos a dar una opinión y una retro perspectiva de lo que estamos viendo actualmente con la información y bueno les cuento un poco justamente ayer cuando se anunció toda la información sobre los cinco guardians yo estaba jugando black ops 2 y pues bueno después de algunas cuantas partidas dije que era hora de dormir y cuando me vine para cada computadora y cheque twitter había un tweet que decía que en 30 minutos habría información relevante respecto a halo 5 yo me saqué mucho de onda pues no estaba enterado nada al respecto y pues bueno creo que atomic jorge había dicho algo respecto pero nadie le creyó y acabó teniendo la razón y pues bueno me quedé esperando a que saliera la información y cabum si salió la información este desde muy temprano empecé a hacer los vídeos de hecho ese día no dormí nada bueno ayer no dormí nada este cuando decimos el live stream en el canal de atomic estaba súper dormido realmente no tenía mente para nada pero sin embargo hacía mi luchita por intentar hablar pero como que todos tomaban como que el pedo de que sabes que el modo está dormido como lo hacemos y pues bueno por eso también acabamos el live stream y pues bueno vamos a dar una opinión respecto a esto vale halo 5 guardianes en español es el juego más prometedor probablemente de xbox one para abrir boca antes de una de tres siempre sacan como que spoilers por así llamarlo filtraciones para que la gente tenga como que un hype antes de que sea el anuncio oficial y pues bueno yo creo que microsoft quiso hacer esto pero debemos de tomar muchas cartas en el asunto y más que nada darnos una idea si microsoft nos anuncia esta información el día de ayer es porque tiene información aún más bestial para letras tal vez tengamos gameplay un tráiler información sobre la campaña y lo que yo espero también con muchas ansias es el multiplayer primero que nada tenemos un nuevo antagonista no se sabe absolutamente casi nada de él excepto que es un spartan de la oni y que tal vez no tiene intenciones buenas según todos los youtubers y también posteadores de neogaf y nine gaf por ahí y pues bueno tendremos que esperar realmente si él no tuviera buenas intenciones no me imagino cómo podría aliarse con jefe maestro todos sabemos que hasta cierto punto jefe maestro tiene ese sentido arácnido por así llamarlo de una manera que puede darse cuenta cuando está en peligro y cuando personas no tienen buenas intenciones y pues bueno master shift tuvo que dejar a cortana en halo 4 fue algo muy doloroso ahora él tiene que salir adelante con las pérdidas en una entrevista que tuvieron hace poco 3d juegos con 343 bueno el día de ayer de hecho fue sobre halo guardians bonnie rose mencionó que jefe maestro está un poco confundido y no sabe para quién luchar no sabe si tiene que luchar para la oni para la un sc o para sus convicciones ahora tendremos que ver qué va a pasar si realmente el jefe maestro se va a dejar confiar con este tipo porque por cierto es hombre muchos empezaron a decir a es que es cortana no es que es uno es hara palmer o sea mírala bien tiene una figura femenina y bueno no es un es un hombre así que no se preocupen y pues bueno en cuanto a innovación todos sabemos que el halo 5 guardians tiene de por medio el xbox one y que esto nos da una potencia de hardware bestial así que no se preocupen por ello obviamente y lo va a cambiar pero siempre va a mantener esa esencia que caracteriza a halo y pues bueno otra cosa que empezaron a especular es que microsoft también mencionó que este año tendríamos un pequeño paso para dar el siguiente paso grande en otoño del 2015 con halo 5 guardians y pues bueno ellos dijeron que saldría un halo este año y si no es que y los 5 guardians cuál creen que pueda hacer yo lo sé yo sé que lo están pensando así que yo se los digo de nuevo tal vez sea halo 2 anniversary por mí encantado de que traigan un clásico de nuevo a la consola de xbox one y que por cierto todos nos estábamos dando golpes de pecho porque solamente hay los 5 guardians saldrá para la versión de xbox one xbox 360 tú has muerto en cuanto a halo y bueno en mi opinión final solamente podría decir que hay los 5 guardianes está dejando de qué hablar y tal vez sea de los mejores juegos que hayamos probado de halo pero no podemos decir nada todavía hasta que veamos el 9 de junio si es cierto todo esto y bueno banda esto es todo por hoy no olvides compartir el vídeo dejar tu like que es muy importante vamos a ver a cuántos likes podemos llegar aquí en la descripción del vídeo pondré una meta así que vamos a cumplirla y también no olvides suscribirte para tener más vídeos acerca de que los 5 guardianes mi nombre es mode gamer hasta la próxima y no olvides soñar con la morsa y con shadow desnudo